¿Hay alguien ahí? No sé cómo, no escribís, yo no sé si hay alguien ahí. Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics y como no voy a hablar yo, yo porque en mi canal ha estado ya J, ya he hablado que os dejo el vídeo por aquí y vais a ver su opinión, más que dar su opinión pero nos cuenta la historia, la historia de los tres, yo que es más, te dejo el vídeo de mi canal y el vídeo de su canal, para que le veas porque te va a interesar, si te gusta o quieres saber de los tres Jokers, el mejor para que te lo cuente es J, o sea, no cabe ninguna duda. Pero J ha leído muchos cómics, J sabe mucho, entonces claro, tú a J que ha leído lo mejor de lo mejor, de preguntas por esto y dicen está bien pero no es para tanto, bueno que tampoco, no es que no sea para tanto pero está bien, está súper guay, a mí eso me ha flipado colega, me ha flipado, pero claro, yo también cuando leo veo cosas diferentes a los demás, ¿por qué diferentes? Porque me fijo en detalles que la gente no se fija, o sea, bueno, ojo, que no se fija, tampoco es que sea aquí un erudito, sino que sea un erudito del cómic, no, pero yo veo una cosa y digo, oye, ¿por qué está eso ahí? Me fijo cosas raras, o sea, cosas extrañas, que igual no están puestas ni para que lo veas, pero me fijo cosas muy raras. Lo que se ha visto en este cómic son tres historias, está, bueno, a ver, esto no es mucho spoiler, porque te va a decir tres personas que salen, bueno, te va a decir cuatro, ¿no? Bueno, cuatro, o seis, porque salen los jokers, salen tres jokers, o sea, por eso se llama tres jokers, no creo que esto sea, que te destripe nada, ¿no? Pero tres jokers, ¿vale? Que por cierto, esta portada está muy guapa, ¿eh? Está, ya, creo que... Ponga en los comentarios, ¿sabes de dónde viene esta portada? ¿De qué puede venir? Supongo que sí, ¿no? Bueno, el caso es que nos pone la situación de Batman, de Bárbara Gordo, de Batgirl, y la situación de Jason Todd. Claro, ¿qué pasa? Yo no sé si tú has leído mucho Batman, si has leído poco Batman, yo no sé si sabes lo que le ha pasado a Jason Todd. Si no lo sabes, te voy a dejar que lo investigues, porque es muy interesante, es más, deberías de saberlo antes de leer esto, bueno, no es necesario, porque aquí ya te lo cuenta, pero bueno, estaría bien que lo leyeras antes. Sí, yo creo que sí, que sea lo suyo, bueno, ya te digo, si no lo quieres leer, no puedes, no, porque muchas veces no se puede. Aquí te lo cuenta. ¿Sabéis que cuando grabo estos vídeos no... O sea, el cómic, eh... O sea, pongo la imagen y yo de fondo hablando, ¿vale? Pero en este caso voy a hacer una excepción porque se me lo voy a deciros que el dibujo es la hostia, ¿vale, tíos? O sea, el dibujo de este cómic a mí me ha flipado un huevo, mira, mira. O sea, increíble, tío, el dibujazo que tiene. Esta parte, esta primera parte que comento en el vídeo, o sea, súper, mega, hiper, brutal, tío. Este momento de cómo maltratan a Batman, a Bruce Wayne, tío. O sea, mira, 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 Bain rompiendole la espalda ahí, mira, crash, venga, toma por culo. O sea, es que es brutalísimo, tío, mira la gata. La gata está dibujada, tío, increíble, ¿eh? Fíjate, la que mejor está dibujada, la que más me gusta es Badu Woman. Mira, mira, aquí está, aquí está. Aquí está, mira, nada. Bueno, aquí nos muestran otra vez el... Bueno, lo de siempre, pero bueno, aquí tiene sentido, ¿vale? Mira, 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 mira. A ver si la llevamos ahora con el traje. Mira, 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 pam, matado por culo, tetraplástica, venga, guay, y me río de ti, en tu cara. Dibujo brutalísimo, mira, mira, brutal, mira, mira, aquí, guay, eh, increíble, ¿has visto? Mira, 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 pedazo de dibujazo, chaval, que tiene este cómic, eh. Mira, mira, los guantes, los guantes dibujados, la moto, es que me ha flipado un huevo, tío, o sea, hago tanto inciso. Mira, mira, mira que me han dibujado hasta esto, tío. Qué bárbaro, tío. Mira, 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 qué barbaridad, mira qué barbaridad, chaval. O sea, tiene un montón de viñetas así, ¿vale? O sea, el cómic la mayoría es así. De acuerdo, pero es que, es que es brutal, te puedo, mira, mira, esta imagen. ¿Te puedo dar donde te pongas el dibujo, chaval? Mira, mira, es que es bestial, es que me encanta como es, mira, mira, me encanta el dibujo. Vale, ahora sigo yo, mi yo anterior, mi yo pasado, que sigue contando, ¿vale? Lo que te trae que contar, que soy muy pesado. Pero yo veo que tenemos tres historias, bueno, tenemos tres, tenemos la historia del Joker. Pero tenemos tres historias. ¿Cuál es el problema que le ven a este cómic? Claro, me dicen, no, es que Batman es el mejor detective del mundo. Sí, bueno, lo es, bueno, a ver, para mí Barry Allen, mejor, no, es Batman, por mucho que, por mucho que le quiera a Barry, es Batman. Entonces, sobre todo le pasa en muchos cómics, no, es que, ¿cómo le ha pasado hasta Batman si es el mejor detective del mundo? Pues porque si no se nos acaba la historia. Si yo entiendo lo que quiere decir la gente, me dicen, no, es que si es tan bueno, no puede colarle esto a este personaje. Ya, pero es que si no le colamos esto, no, bueno, bueno, podrían haberle colado otras cosas, pero tenemos lo que tenemos. Y yo no sé si aquí le puede pasar a la gente lo mismo, oiga, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Si él ya sabe, si él, cómo es él. Bueno, pues tenemos tres facetas, tres personajes que viven, es más, dentro de lo que le pasa, por ejemplo, a Barbara Gordon, yo veo dos historias de ellos, o sea, y son tres grapas. No es, no es, digamos, como las grapas de los 80, que tú te leías una grapa y te contaba la de Dios, no, porque eso en los 80 te lo hubieran contado esto en cinco páginas. ¿Vale? O sea, seguramente. Pero mira, tú empiezas a hablarte del cómic desde la página uno, que empieza con Batman, ¿vale? Empezamos a ver Batman con sus enemigos, sus heridas. Mira, te voy a decir una cosa, yo soy de los que dicen que hay poco, hay poco, en los cómics actuales hay poca letra, o sea, no hay mucha letra, o sea, te lo lees en una sentada, pero hay poca letra, pero es que visualmente es un espectáculo. O sea, las primeras páginas, yo cuando me llegó esto a casa, y empecé, me tenía que ir de casa, y empecé a pasar las páginas, fue como, ¿qué cojones, tío? Me pasé las 20 primeras sin leer, porque no había que leer nada, como un poco, y fue como, quiero saber más, o sea, en plan de, cuéntame más, brother. Brutal, o sea, brutal. Y a teo, te cuenta la historia de Batman, que al final, el final te va a dejar loco, o sea, al final te va a dejar pero loquísimo, pero loquísimo. O sea, muy loco. A teo, a mí me ha flipado, yo cuando leo las sucesas, dice Batman, lo que dice es como, qué hijo de puta, qué maldito hijo de puta. O sea, pero, o sea, está claro que es el mejor detective del mundo. Pero ya cuando te empiezas a enterar de las historias, las redecillas de ellos ahí, ¿no? En la trama, que más o menos se sabe en todas las historias, pero dices tú como, joder, tío, he visto, te cuento movidas, tío, sin contarte nada. Es que, es que es un crack, un genio, o un estúpido. No sé lo que es, no sé lo que he hecho, seguramente ha sido un estúpido. Sí, soy gilipollas. Pero de verdad, vas a estar metiéndote en la trama, en la saga, y vas a decir, pero cuéntame más. Y vas a disfrutar como un loco. Yo te recomendaría, ahora va a salir, ya sabéis, va a salir en dos formatos. De momento, cuando estoy grabando este vídeo, sabemos que van a ser dos formatos. Bueno, sabemos uno, que son las grapas estas carísimas, de 12 euros, 11, no sé, creo que el precio se ha ido ya. Calculamos 12 euros por grapa. ¡Qué es caro de cojones! Las americanas cuestan 7 dólares, que aquí lo traducen a 7 euros, aunque es bastante menos. 7 dólares, en tapa blanda, pero bueno, tapa, en cómic, cómic, tapa de blanda, no, tapa de cómic. Y el formato me parece cojonudo, me parece muy bueno. Bueno, pues aquí van a sacar el otro formato, que es el de, el tapa este, el tapa gorda, el cartonero este, que realmente era un pago de tecadas. Van a sacar durante tres meses, y luego, al de dos, tres o cuatro meses más, te sacarán un integral, bueno, integral. Uno completo, ¿vale?, con las tres grapas, por 24, 25, 26 euros, dependiendo de cómo tenga el año en CC, porque eso es 2021, pues depende de cómo les dé, pues te lo sacarán de una forma o de otra, y más cara, o más cara todavía. Yo me esperaría, si tienes muchas ganas de leerlo, pues cómpratelo, no pasa nada, o sea, son 30 euros, bueno, son casi 40, yo esperaría, yo esperaría. Vamos, si tienes ganas, como es un anime, pues bueno, pues arrancas un poco del bolsillo y ya está. Pero yo esperaría tenerlo todo completito, que es bastante más barato, y bueno, al final, la historia merece la pena y mola. Hoy no he promocionado nada, soy un crack, no he promocionado nada, porque soy un promocionador. Es que me gusta deciros lo que hay, ¿no? O sea, tengo un programa, tengo tal, ya de esto, tal, pero bueno, por no ser cansino todos los días, luego tengo otro vídeo, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por verme, y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.